...social, pero no se puede llegar a ese nivel a médicos que trabajan en hospitales o clínicas privadas. Entonces, esa falencia también nosotros estamos haciendo presente. Hemos presentado un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, lo ha presentado el señor Javier Quisbert, está en análisis, esta nueva gestión lo van a volver a plantear, y justamente ahí estamos pidiendo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos registrados 50 afiliados, ¿no? Pero dentro de esos 50, solamente 10 a 20 han llegado a un proceso oral, y justamente este año estamos comenzando con 5 procesos orales de los 20. Los otros están todavía en proceso de investigación, y ¿debido a qué? Debido al mal uso de la justicia, es decir, la chicana jurídica es utilizada. Entonces, las víctimas tenemos doble trabajo aquí. Uno, por el lado del colegio médico que no quiere ningún tipo de sanción, otro es por el lado de la justicia que no nos permite adelantar, y justamente esos son los reclamos que estamos haciendo ahora, pidiendo la atención de los, en este caso, ministros, para hacernos que nuestros derechos sean cumplidos.